Jugo de níspero almíbar con bastante hielo, leche recién ordeñada a la vaca y una fresa con crema para decorar la totuma. Los ingredientes que necesitamos para este delicioso y refrescante jugo natural son unos 30 nísperos almíbar, una totuma de leche, un kilo de azúcar, una fresa bien colorada con crema y unos 10 troncos de hielo. Iniciamos embombando la totuma de leche a la licuadora, luego la pulpa de níspero. Mi abuela por un lado y yo por el otro, hombre carajo abuela eso va a ser mucho jugo especial lo yo. Con este jugo si que vamos a quedar con la barriga ni tener escubillero, pipone. Luego de una buena licuada colamos y ahí mismo vamos preparando otra licuada con el mismo proceso. Eso mi abuela está mejor dicho que es un trompo charraco, se baila solita pensando en las alturas de jugo que se va a pegar. Hombre carajo eso son muchos nísperos de dulce, luego preparamos una licuada con azúcar y hielo. Que quede bien espumosito pa' ir dándole el visto bueno y saber que tan bueno va a quedar. Oh carajo, le jondeamos más leche a la ponchera de jugo pa' que esto quede bien muñeque burro. Ahí mismo le vamos jondeando el kilo de azúcar. Hombre carajo yo creo que ya ustedes tienen la boca agüita. Mi abuela me jondea la primera cubeta de hielo y ahí mismo le voy dando unos tromacasos con el manduco de machucar el ajo. Y la dejo bien trituradita pa' echársela a la ponchera de jugo. Abuela esto va quedando bien especial. Está mi abuela bailando y se celebra de una vez porque ella sabe de esas alturas de jugo que se va a pegar. Este jugo está bien sabroso. Ya con el hielo en la ponchera y el jugo a menos de 15 grados centígrados de frescura. Se sirve ella en la totuma y va probando de una vez pa' darle el visto bueno. Por otro lado voy decorando yo mi totuma con la fresa bien coloradita joyo. Verda. Esto es mucho jugo especial. Las fresas que quedan las vamos picoteando y jondeando a la ponchera. Miren cómo va quedando esta totuma de adosnaita. Uy carajo. Y es que se ve bonito verdad. Hay que ver que vivir en el campo es lo mejor. A mucho honor y orgullo somos campesinos. Vamos a servir. Hombre carajo y ese jugo en ispero se ve bien bacán ¿no está? Hombre mijo mira mira mío lo voy a decorar. Sí ¿con qué? Mira mijo. Hombre carajo échele. Fresa fresa fresa. Hombre carajo huela. Mírame decorar. ¿Y esa para quién es? Para usted y yo. Para nosotros dos. Hombre carajo mire y es que está bonita huela usted. Claro mi hijo grasa. Mírame mírame la coloradita así ni la blusa que tiene puesta. La tujuma o yo. Usted también está bien bonita. Hombre carajo huela o abuela. La gente la admira a usted por los jugos que hace. Invita a la gente que la ve que. ¡Venga mi bebé jugo! ¿Dónde? Aquí en la zona. En el rancho de usted verdad. En el rancho mío. Bien bacano. Bien bacano. Miren y esas guayabas agrias qué. Hombre son tan palos que se pierden. Sí. Ajá. Son cultivadas aquí. Cultivadas paridas en palos. Sí. Miren y qué va a ser. Algún jugo guayabas agrias. Algún jugo guayabas agrias cuando llegue. Sí. Para el que venga a visitarla. Bien bacano. Bien bacano. Con bastante hielo. Con bastante hielo. Hombre carajo yo quiero que usted le dé una sonrisa con gata ahí a los seguidores. Bien muñeca burro abuela. Sírvame pues que yo quiero tomar. Venga pues. Sírvame la totumá mía. Sírvame mi hijo aquí va. Ah pura abuela. Mira mi hijo. Hombre carajo y entonces oye. ¿Quieren jugo? Sí. Hombre. Pero parece que no. ¿Quieren jugo? Sí. Hombre carajo. ¿De qué? Delípero. ¿De qué? Delípero. Ese es el hombre carajo ¿de qué? Delípero. Hombre. ¿De qué jugo? Delípero. ¿De qué jugo? Delípero. Hombre. Apure con pelucho. ¿De carajo si usted. Usted está chiflido con pelucho. ¿Cómo que usted se hace chiflido? Ay carajo. ¿Va a tomar jugo? Mira a ver compa el lucho. Se ha hecho chiflido bien bacano ¿de compa el lucho? Bien muñete burro. Hombre carajo pero dígame algo compa el lucho. Ay a carajo. Mira a ver. ¿Quieren jugo? Sí. Hombre. Mira abuela como está esa pelada contenta. Abuela. A usted no le da felicidad. Vea a todos los nietos suyos contentos. Mi nieto y nieto. Hombre. Eso carajo. Vaya sirviéndole abuela. Hombre carajo que poco es jugo abuela. Uno por uno. Mira la mía ve como está de bonita. Mire llegó la otra ve. Mira y esta llegó de último ve. Carajo estaba grabando novela. Hombre carajo abuela. Mira abuela como se ve está de bonito ve. Mire ve. ¿Qué mijo? Ay que rico. Ay que rico. No le he hecho ganas de todo sin nada. Gracias abuela. No le he hecho ganas de todo sin nada.